Horóscopo de Leo para hoy, jueves 26 de enero de 2023. No pierdas energías con discusiones inútiles en el trabajo, dedícate a lo tuyo, Leo. No se esperan cambios en tu situación económica, pero llegarán, ten paciencia. En lo laboral, te irá de maravilla y te felicitarán por tus buenas ideas. Podrías aumentar tus ingresos gracias a una actividad extra, si lo buscabas. Tendrás la necesidad de conocer gente nueva y de ampliar tu círculo. Una discusión sin importancia te puede llegar a disgustar mucho, intenta que no se produzca. En el amor, estás en un momento muy favorable para sacar lo mejor de tu relación. No te dejes llevar por los altibajos emocionales, sabes que te perjudican. Con buena salud, aprovecharás bien tu tiempo libre, descansarás y te relajarás también. Anímicamente estás en una buena etapa, no te faltarán ganas de hacer cosas. Sería buena idea aprender alguna técnica de relajación, te ayudaría mucho. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.